Este es el ejército más grande y más hermoso que ha hecho armas en un campo de batalla. Presque a mí los bravos que tengo la honra de mandar. Ningún general ha estado más orgulloso de sus hombres de lo que yo me siento ahora. El diablo, Bolívar. Nunca entenderé por qué este ricacho levantó semejante follón. ¡Oídos, Inate! ¡Esta es la hora de los bravos! ¡No ganás ese cerro y regresé esclavo! ¡Y yo escojo muertos antes que esclavos! ¡Escuchadme! ¡Vamos a tomar este puto cerro! ¡Somos la mejor infantería del mundo! Que las muestras realistas, enemigas de la dignidad humana, estén mejor armadas y cuenten con la ventaja del descanso, sólo hará que nuestra batalla sea más grande y gloriosa. Palabras sagradas como libertad, democracia, república, triunfan aquí. Y ahora, o el universo entero se sumerge en la oscuridad del despotismo y la injusticia. ¡Hoy cae un imperio! ¡Trescientos años de dominación encontrarán en cada bobo su sepulcro! ¡Venceremos y convenceremos! ¡Viva la patria libre! ¡Va! ¡Suscríbete al canal!